Andoni, ¿verdad? Él es Andoni Goicoechea, ¿cierto? Entonces, como buenos vascos, son amantes de la cocina. Y su padre, el padre de Andoni Goicoechea, pues era un fanático de la cocina en casa, ¿no? Y tenía un montón de recetas. Incluso muchas de las recetas de salsas, de preparaciones, vienen de él. Entonces, Andoni, que es médico, logró combinar toda su experiencia, sabiduría, inquietud de empresario, meterlo con la parte del padre y todo lo que él le ofrecía a nivel gastronómico y culinario. Y sin duda, pues encajó súper bien. Pero el aporte gastronómico lo hace su padre, no su abuelo, lo hace su padre. Pero la situación que nos hace a todos los venezolanos irnos, o bueno, a todos los que decidimos emigrar, es un poco de todo. Emprender allá, si es que no es imposible, es excesivamente difícil. Entonces, dependiendo de cada quien, porque ciertamente es una decisión muy personal, cada quien decide irse del país. Yo particularmente, lo que me detonó, o la gota que derramó el vaso, como dicen, es la inseguridad. Es algo constante, que vives día a día, que no puedes caminar en la calle, que a las 8 de la noche, si no estás en tu casa, corres un riesgo gigantesco, que a las 8 de la mañana, si estás yendo a la oficina y estás en un atasco, puedes ver cómo roban y atracan a la persona adelante, en un coche, los mismos motoristas que pasan al lado de los coches. ¿Usted va a saber si alguna vez Pablo Iglesias o algunos otros de Podemos han ido a comer algo y con el princesa? No han ido, pero los recibiríamos sin ningún problema, los trataríamos igual que cualquier otro cliente, y encantados de que vayan y prueben nuestras hamburguesas y la experiencia del coche grill como tal. A pesar de que el país es bello, hermoso, lo extrañamos un montón, su clima, la gente, la comida, todo lo que, bueno, donde uno creció, sin duda se extraña mucho, pero a la vez también agradecemos que nos hayan acogido aquí tan bien, también de donde vienen nuestras raíces, y súper agradecidos tanto con España a nivel global y con Madrid, que nos ha recibido con los brazos abiertos y muy, muy contentos, con ganas de seguir aquí, invirtiendo y pues regresándole a la ciudad lo que nos ha dado.